bienvenidos a la neta madre por Graciela Pérez. Pues yo estoy bien contenta porque tengo una invitada mega especial que les voy a decir por qué es mega especial porque es una mujer que es guapa pero inteligente madre de familia sus hijos todos exitosos su marido se lleva increíble con él entonces yo la admiro muchísimo entonces bienvenida a la neta madre mi querida Hilda Paliza es un placer tenerte aquí Hilda es coleccionista de arte lleva haciendo lo que más le gusta un par de años bastantes años y pues qué gusto tenerte el día de hoy aquí en la neta madre gracias mi Grace oye pues gracias por todos los piropos no soy tan así pero trato de hacer lo posible por la familia por mí en lo personal también yo creo que ahora que igual ya me estoy adelantando pero que ya mis hijos ya no están pues como que sigues tratando de hacer lo que más te gusta y dices bueno oye que todavía hay muchos años de por de adelante y ahora con la ciencia pues vamos a vivir más claro entonces pues hay que estar siempre actualizados haciendo lo que te gusta contentos con la vida y con pues con lo que se te venga venga no claro y es que se me olvidó decirles que bueno pues el tema del día de hoy yo me arranqué con esta presentación porque estoy muy emocionada pero se me olvidó decirles que vamos a hablar sobre el tema del síndrome del nido vacío o la independencia de los hijos cuántas veces no has pensado si si tienes hijos chicos qué voy a hacer cuando mis hijos se vayan y qué pasa cuando tus hijos ya crecen y se van qué pasa creo que es un tema muy interesante mil la cuéntanos te pasó algo sentiste a ver yo tengo suerte de que siempre he trabajado siempre he hecho lo que me gusta me he viajado me encanta viajar y me encanta viajar a través del arte esa es como mi filosofía entonces muchos de los viajes que son son a través alrededor del arte hicimos un viaje ahora en aoshima por ejemplo que es una isla divina en japón hecha por el arquitecto estará o ando y es una isla que tiene tres hoteles bueno tres hoteles del penense house y otro hotel en el roca y es puro arte está el yufán está este muchos hay un museo que están impresionante de de artistas y está richard richter este gerard richter está bueno o sea es algo que no lo puedes evitar está todo lo de ya yo y kusama las esculturas ya yo y kusama entonces yo creo que bueno eso me ha me primero me ha abierto el mundo no el arte hay muchas ferias digo si no sé exactamente cuántas ferias alrededor del mundo pero entre la frizz el arbas el que está ya ahora ya en parís pero estuvo eso es en este hong kong en miami en todos lados en frizz londres frizz l.a luego la maco acá arco en me en españa o sea todo eso y el conocer a los artistas y involucrarte en ese tema me ha abierto mucho el mundo y es un mundo o sea muy diferente muy muy amplio porque pues no solamente están los artistas sino están los coleccionistas están los curadores están las galerías entonces tienes otra perspectiva y otra manera de sentir las cosas porque no solamente te rodeas con con tu gente no sino con con otro los artistas por ejemplo tiene una sensibilidad impresionante y generalmente nosotros nos gusta conocerlos y apoyar a los jóvenes sobre todo no a los que están empezando y a los que están haciendo una carrera claro y tú o sea con todo esto que nos estás contando de que te gusta viajar viajas con tu pareja viajas sola dejas a tus hijos cómo le has hecho para hacer lo que más te gusta aunque eres madre no mira yo he tenido mucha suerte y la verdad es que mucha y mucho apoyo viví en guadalajara y nacieron con mis tres hijos mis familias de aquí de méxico y pues no tenía ningún familiar que me los cuidara no entonces yo me apoyaba con las niñas del kinder de mis hijos las maestras no y entonces hacían ellas hacían pie de casa les dejaba la casa puesta pero ellos así entonces me iba más tranquila y siempre hice siempre 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 trabajado te digo entonces trabajé en televisa trabajé en pedro torres trabajé en citex trabajé en varios lados no en videovisa igual y trato de digo si fabián no me puede acompañar pues ni modo me voy yo no ahora me voy 15 días españa y luego me alcanza pero porque tengo que ir a una junta con el reino sofía porque tengo este otras otras juntas exposiciones y demás entonces tenemos como que ese acuerdo no la verdad yo creo que que se vale porque luego cuando te encuentras puedes hablar de diferentes cosas y no de lo mismo y de la casa y tal mis hijos ya dos casados una se me va próximamente con el novio entonces ya me quedo ahora sí con el nido vacío pero no lo he sentido así siempre tienes independencia si no entiendes y los chavos han hecho su camino han estudiaron en en chicago se quedaron ahora en eeuu y y pues cada quien tiene tiene su vida y sin embargo somos muy familiares nos juntamos en navidad nos juntamos y ahora obviamente ya menos pero pero seguimos con ese con esa esa unión familiar no claro que es que eso no hay que perder claro y cuál crees que ha sido la clave para no sentir tan fuerte la ausencia física no se puede decir porque pues están conectados son una familia muy unida por la ausencia física de tus hijos o sea cuál es tu mindset para no sufrir tanto ese pues esa independencia mira ahora con con toda la la tecnología y los avances o sea un face time de repente porque pues una está en ralas el otro está en chicago la otra trabaja como loca y solita fórmula uno entonces hizo todo el catering sirvió a tres mil personas o sea la verdad es que dices hijo qué padre que los tres chavos hayan salido trabajadores que les hace lo que les gusta y tal yo creo que a mí verlos felices eso me llena de satisfacción o sea dices oye qué bien que cada quien entonces no me importa que se hayan ido con tal de que sean felices o sea tampoco los va a tener y siempre mis hijos yo los vi como como prestados no los iba a tener los voy a gozar pero van a volar algún día ya fue este día que están encantados con sus parejas pues se están realizando y yo estoy haciendo mis proyectos y ahora mejor porque ya no tengo la preocupación del niño chiquito del que va al kinder que tiene el que se fue al al antro y que hay que ir a recogerlo y y que como llega y que si llegó con sus copas claro eso ya se me fue entonces ahora pues ya viene otra etapa de la vida que no que son los nietos que ya los apapachas que los eduquen sus papás y tú y ya cuando te cansen ahí están claro sigues haciendo tus proyectos yo creo que lo más importante es tener proyectos personales no proyectos de por ejemplo cuando nosotros hay no es que van a venir mis nietos a comer y no 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 eso no es el proyecto personal o vas a ir al no a ver qué es lo que te gusta qué es lo que realmente digo hay de todo hay jóvenes y te gusta no sé hacer hiking o este y ese es y ahí puedes bajar con el hiking o puedes no sé algo ser algo de no de mujer de belleza o pintar o lo que quieras pero que realmente te apasione algo y en tu pareja nos comentas que a tu pareja también le gusta el arte no o sea que a veces te acompaña a veces no pero bueno tienen ese gusto en común ese gusto quién lo comenzó o sea tú fuiste la que te gustaba y él te acompañó o viceversa pues la verdad es que los dos empezamos él empezó también a coleccionar digo creo que su primer cuadro que fue toledo yo coleccioné un miró y nos empezó a gustar luego estuve yo en televisa y estaban haciendo lo de la el pasillo del arte y ahí empecé a conocer a muchos artistas en ese entonces los oaxaqueños eran booming y pues como ya los oaxaqueños no evolucionaron yo seguí en ese trayecto a nivel internacional no tanto nacional y empezamos a conocer artistas y movernos en ese rollo y la verdad es que entre los dos aporta más él está haciendo un proyecto increíble de una casa también invitando a los artistas a que intervengan en la casa entonces vamos a conocer sus estudios nos involucramos ya somos amigos de los artistas ya no es el no ya no es el mundo de que ahí vas y no 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 ya oye fernando oye este gabriel este ahorita vimos a lisha en una exposición que hizo en guadalajara espectacular que se la recomiendo es en el museo más que va a estar creo que hasta abril con su esposo gregor que ellos van a ir a la casa de punta porque van a hacer una pieza para nosotros claro está padre está increíble y lo que está padrísimo es que al final del día están haciendo algo juntos que les gusta entonces ahorita que se van los hijos pues seguramente quiero preguntarte lo hacen ha sentido algo distinto algún cambio en tu pareja no no nada en tu vida de pareja sabes a ver de mi vida de pareja sí porque estamos un top más más unidos estamos viajando más estamos este cómo se llama pues estamos haciendo yendo a cena los dos juntos te digo te fuimos un a un viaje los dos a japón ya bueno ya indonesia y dije hijo 21 días con fabián solo voy a fíjate que se me pasó de volada pensé que que al los dos días no dije ahí no fuimos ni con amigos ni íbamos a algún lugar y le hablábamos a alguien no o sea puro taca taca pues no nada y la verdad me sorprendió o sea me sorprendió que 21 días ni un signo no este y te vuelvo a decir lo mismo los dos hacemos ejercicio los dos nos separamos a digo él corre yo no corro pero bueno estoy este haciendo otras cosas luego nos juntamos para el para el museo luego a comer nos encanta la comida fabián estudió cocina cuando fuimos nos tomamos un año sabático con los niños hace ya un rato y él estudió cocina yo estudié arte de que era nuestra pasión que a él le encanta cocinar entonces también eso involucra también en el viaje porque nos encanta la que la irá a probar lugares y restaurantes nuevos y entonces también y por qué tesoro porque te sorprendió tanto estos 21 días si si al final ustedes han llevado una vida de pareja pues por muchos años no o sea si han cultivado esa relación de pareja sí sí pero yo creo que hace mucho tiempo que no teníamos o sea viajamos 10 días y luego nos volvíamos a separar y luego tenemos muchos espacios solos la verdad muchos o sea 21 días luego él llegó y hace cuenta que no se fue 15 días yo me quedé aquí 15 días ahora lo volví a ver yo me voy otros 15 días él me alcanza si tenemos esos huecos como que no hemos estado tanto tiempo o sea 21 días se me hizo dije hijo es 21 días todo el día no no es este porque no es de que me voy yo a mi casa y regreso si me entiendes qué interesantes espacios son claro qué interesante tener esos espacios con tu pareja y creo que todas las mujeres que tienen hijos chicos que nos están viendo está padrísimo tener todas estas herramientas porque ok si bien cada vida y cada historia es distinta si puedes tomar ciertas cosas no como por ejemplo esta de los espacios porque bueno hilda y fabián se llevan increíble o sea son una parejaza de verdad que que a ver cuántos años llevan de casados no yo vamos a cumplir 35 años a ver vamos como 40 y tantos juntos si este a ver chavas yo creo que la que nos está oyendo ningún matrimonio es fácil el que diga que era es fácil está mintiendo porque si tenemos nuestros up and downs como todo matrimonio totalmente pero pero sabemos balancearlo y sabemos ver cuáles son las cualidades cuáles son este los defectos y me vamos más por las cualidades que los defectos no tiene defectos y esos pues bueno ahí ahí estarán y tú sabrás este si los digo ya hay que ya habría casos muy muy drásticos que entonces tomas decisiones pero mientras lo puedes este que sea algo realmente que lo puedas manejar yo creo que ya ahora ya decisivo que a flojera probar otro no claro como dice el mismo infierno con diferente diablo claro claro totalmente y sobre todo también algo muy importante de este tema del nido vacío del síndrome del nido vacío es que también cuando tú eres mamá y se te olvida que eres mujer y que tienes cosas que hacer y que tienes también pues una pareja no si es que la tienes no y entonces si te olvidas de todo eso que pasa que cuando se van tus hijos no reconoces a tu pareja y dices quién es este vato no sí o sea no tienen cosas en común este ahora estate en vez de seis horas juntos 24 horas juntos o sea porque los hijos quieras o no te hacen que te distraigas un poco no pero muchas veces el sostén serían los hijos sino la pareja que debería o sea de ser al revés totalmente no totalmente de acuerdo entonces qué maravilla poder tener estas herramientas de encontrar también un pasatiempos con tu pareja algo que les gustan los dos y darse sus tiempos no como pareja y también sus tiempos de independencia eso sí eso es importantísimo que vas a decir sobre todo independencia porque digo la que hay personas que se sienten controladas por el marido o que no pueden este salir de no sé de sus casas o simplemente ir una comida porque por el control económico yo siempre le he dicho a mis hijos que siempre tienen y a mis nueras sé que no porque estén casadas van a dejar de trabajar no al contrario tienen que trabajar ganar su independencia porque no nunca sabes nunca sabes lo que te depara el destino no sabes y siempre hay que estar preparado nunca sabes hacer algo no perder continuidad en algo no que haces igual y hay una etapa en la que no puedes trabajar tanto como otra como pues si tus hijos tienes varios hijos y chicos está más complicado que trabajes pero puedes encontrar algo que igual y te guste hacer para darle continuidad y cuando crezcan un poquito más tú puedas empezar a hacer un trabajo o trabajar a tiempos no a ratos y habrán las mamás que ni ex le tengan que darle duro diario y pues es lo que hay no así es si a nadie 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 sabe que pero yo creo que que es importante que no dejes de ser tú misma eso es importantísimo o sea que si sigas siendo tú en todo o sea tu carácter en tu personalidad en lo que quieras en tus salidas en que que no te detenga nadie ni nada y eso va evolucionando no o sea porque tú misma no eres la misma que fuiste hace muchos años si no o sea si he sido independiente toda la vida pero obviamente ahorita o sea ya pues tienes ya más tienes más madurez no tienes este tienes mucho más experiencia más años más digo sabes de las cosas entonces ya 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 controlas tu vida digamos claro y no te has sentido tú siendo una mujer tan independiente jamás has sentido culpa con tus hijos de haberlos dejado por haberte ido a algún evento de arte o por viajar por tu par con tu pareja no sabes que no es tanto la cantidad sino la calidad hay que darle a tus hijos calidad entonces si a lo mejor puedes estar yo estoy en mi casa con mi hijo y estoy y ahí está pero no lo estás pelando no estás jugando con él no estás viendo que quiere no estás platicando entonces esa es toda la diferencia yo creo que la relación que tengo ahorita con mis hijos la verdad es es este es priceless yo trato de hacer un viaje con cada uno de mis hijos al año hasta que solamente uno el año pasado me llevé a una washington que acabó acabó este de hacer su 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 máster y yo tenía que ir a un venue en washington él no conocía le dije me acompaña me lo llevé esta vez él siguió ir allá a dallas a vivir y no conocía oaxaca y para mí oaxaca es como bueno también por los artistas y por muchas otras cosas dije cómo que no conoces oaxaca no te lleva a oaxaca no a ver vamos a oaxaca y lo lleva a oaxaca y nos fuimos a mitla y nos fuimos a hierbel agua y fuimos a ya sabes a los pueblitos de allá obviamente a oaxaca entonces esa relación ese bonding con los hijos también hay que hacerlo claro y ellos nunca te han si tú no te sentiste culpable ellos nunca te han reclamado oye mamá porque en algún momento de su vida no te han reclamado ese tiempo que para ellos no estabas con con ellos más que por ejemplo sí a mí me reclamaba que porque no iba por ejemplo a las a los desayunos de la escuela o a las reuniones de la escuela odiaba todo eso o sea dije a qué voy a un desayuno si van a hablar de chismes de no sé qué de las señoras ya sabes y dije no a ver para mí yo lo que quieras te ayudo pero no me pidas ir un desayuno y ser la room mother que ni lo no lo va a hacer nunca ya nada más te digo ya para que te quite ese ese rollo y le digo pero si vamos y no sé no sé si hay alguna no sé algo que quieras que vayas con tus amigas o así pues igual y si voy pero desayunos de room mother o de la escuela no please no y no iba no iba además porque trabajaba claro entonces no tenía ni tiempo claro dije no eso sí no no ni puedo ni quiero claro ya punto aunque llores y demás no lo voy a hacer y ella como lo tomó pues si querían ya sabes que o sea pero si quería que estuviera obviamente que que conociera a las mamás le dije si las conozco a ver conozco a las a las mamás de tus amigas bueno que no tengo que conocer a las mamás de todo el salón claro entiendes y entonces como que ya igual en ese momento no entendía pero poco a poco y ahora luego tenemos una relación bastante buena porque la veo que es exitosa chambeadora haciendo le dije pues sabes que también que se educa con el ejemplo totalmente no se educa con que deberías no 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 a ver si te ven que haces ejercicio si te ves que te levantas a trabajar si te ves que tienes amigas y te ves que eres o sea pues ellas tratan de seguirte no tienes que decir totalmente totalmente de acuerdo importantísimo importantísimo que duro es no o sea yo ahorita que estos días he estado un poquito más sintiéndome cansada ya sabes yo yo soy deportista y me encanta el deporte y de tres horas diarias y ahorita que estoy exhausta pero desde el segundo hijo o sea pero exhausta o sea de que si trato de golf y esto pero estoy muerta y entonces digo no quiero que mis hijos me vean todo el tiempo en el sillón pero por otro lado también como que ha aprendido a a yo coco guacharme decir es que también aprende a a a respetar cada etapa ahorita pues estás pariendo estás en el empolle pero pero esto que sea una etapa no te puedes quedar que hay yo como tú siempre o sea tuve mis hijos chiquitos o sea se llevan año y medio cada uno solo en guadalajara y este dije dije yo tres yo conmigo tres y así rápido sales de todo sales de pañales hacen primera comunión ahorita se casan los dos o sea es todo increíble si hay etapas que estás muy cansada y la hora está no para cuando estás embarazada con chiquitos que claro que te cansas físicamente pero hay veces que te que te cansas mentalmente también los chavos de 16 años que soy mamá me puedo ir puede ir puede ir eso es que esas físicas ya no o sea y si yo tomaba yo tomé decisiones muy de las hijas con los chavos pero yo siempre fui firme y ahora estoy viendo los frutos pero si me costaron trabajo nunca fue todo color de rosa claro claro ahí seguía trabajando y seguía haciendo mis cosas y tenía el control para las mujeres es más es más difícil porque si sientes como dices no esa culpabilidad porque no pero de repente dices oye o sea si quiero ser si quiero trabajar pero también tengo quiero ser madre pero también quiero ser amiga pero quiero entonces no puedes ser todo pero si puedes balancear claro es duro balancear pero pero si igual y en algún momento la balanza puede estar más porque los hijos tan chiquitos un poquito más acá y crecen un poquito y luego puedes retomar acá o sea como que siempre estar como luchando un poco por mantener esa estabilidad pero 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 si es duro o sea a ver tú ahorita estás en una etapa que sí físicamente es agotada agotadora pero yo prefiero tu etapa ahorita que la etapa de los teenagers o sea la pubertad es horrorosa no se entienden ellos mismos yo ahora bueno pamela era drama queen y ahora ya no ya es súper chona pero pues sí bueno era mujer como todas sí y el hombre pues ya el chiquito le das una pelota ya no pasa nada no sí y luego ya posee le gusta la tomadera le gusta la salidera este y pues a ver ahí sí hay que echarle su mazo como dicen niños chiquitos problemas chiquitos niños grandes problemas grandes pero qué maravilla qué gran plática creo que a todas incluyéndome a mí y a todos nos va a servir muchísimo mil da muchas gracias por haber venido a la neta me encantó no me fascinó me fascinó y realmente creo que algo importante es es como dices tener un proyecto de vida propio no no importa a veces se nos olvida y lo digo mucho en la neta madre que uno piensa que ser madre es igual a ser mujer y no o sea no eres mujer te gustan unas cosas tienes pareja tienes deseos sueños y también eres madre y atiendes a tus hijos y los quieres y todo pero pero si tú estás bien todo lo demás va a estar bien así es tienes que estar bien contigo misma y con y con la gente que te rodea y ya con eso todo fluye no sé si le quieras decir un último mensaje a toda la gente linda sobre todo de méxico que nos está viendo pues como tú lo acabas de decir que se preparen que tengan un proyecto de vida que sigan su su intuición que no se frene por nada que todo se puede y que sean felices me encanta me encantan netas madres pues que tengan muy bonitas tarde y que ahora sí que se preparen para ya cenar rico y descansar porque mañana será otro gran día besos no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre la neta madre